Música Segundo bloque de Mototime y vamos levantando temperatura Largaba la Master A y observen como se dan, se traban varios pilotos A través de alguna mala maniobra de alguno de ellos Mientras Emi Rivas hacía el hold shot de la carrera Y en ese entuerto queda metido el chino Freite que resultó golpeado Y fue obviamente retrasado en la competencia Si, lamentablemente, asombrosa la actitud de Augusto Chino Freite Se levantó, siguió corriendo el terrible palo que se pegó Lo llevaron por estos 5 pilotos, rompió hasta la antiparra Uno de los guantes se le salió Se levantó y siguió corriendo para la gente, para él, para su equipo Bueno, a este tipo le corre el motocross por la vena Ya veíamos en otras carreras, Mariano, como hacía también Nico Carranza Terminar una carrera con la gama de atrás de tonada Estamos hablando de pilotos que son 100% dedicados a esto Que aman el deporte Y bueno, a nosotros nos da mucha satisfacción verlos a él Al chino se lo puede discutir en muchos lugares Pero en la pista no creo Esa es la actitud, él va para adelante siempre Y así lo demostró en esta final Cuando había ganado la primer manga, por la mañana Mientras vemos otro palo Importantísimo En este caso me parece que es el piloto de la Master B José María Giordano El que se cae Y bueno, ahí lo repetimos para en cámara lenta Se tranca la moto, es como que realmente O le da mucho freno de adelante de más me parece, ¿no? Bueno, a Emir ahí hace un triunfo en la segunda manga Proligito como suele manejar él Los tres tipos rápidos, si no hay una duda El tipo más rápido fue Augusto Emir y también el gringo Bonomo Que bueno, nos deleitó con su 2.50 a 2.00 tiempo Sí, con una primera manga excelente de Bonomo Que terminó lamentablemente en una caída de él Que lo retrasó y no pudo tener mayor protagonismo Así terminaba la Master A Con el público disfrutándolo a pleno Y ya en línea de largada Otra de las categorías que brilló En esta tercera fecha de las peñas La 85 Miren la cantidad de motos que hay 19 en total Y nombres interesantísimos Que van proyectándose hacia el futuro Que van haciendo cada día Haciendo cada día más firme su carrera Para pasar allá a categorías más altas A medida que vayan cumpliendo la edad, ¿no, Lucas? Sí, aprovechamos acá del extract de Mototime Para mandarle un abrazo grande al Tony Watson Que tuvo una fractura de cúbito y de radio Bueno, él está bien ya El día de ayer nos pudimos comunicar con su papá Tony se va a recuperar Ya venía de otra elección en uno de sus brazos Y le mandamos un abrazo grande para que salga adelante, ¿sí? Muy bien Y terminamos de clasificar Diciendo que en la Master A Emi Rivas fue el ganador Augusto Freite quedó en segundo lugar A pesar de la caída que observamos en la largada Y Diego Ferrari completó el podio En tanto ahora observamos las imágenes Mientras vemos en primer plano A Juan Martín Fernández El piloto de la MX85B Que hizo un gran trabajo realmente en ambas mangas Con muchísima autoridad Ya se quedó con el triunfo en las dos Y con el triunfo final de la tarde Juliano Ortega en imágenes El piloto preparado precisamente por Augusto Freites Que también iba en búsqueda de la victoria Pero quedaría en total en un tercer lugar Mientras Nicolás Mana Otro de los grandes protagonistas de esta categoría Incluso a nivel nacional Quedaba en el segundo puesto En la 85A en tanto El piloto de Carlos Paz Nicolás Parodi Con un gran trabajo para ganar esta final Se quedó con el mejor puesto de la tarde En segundo lugar Otro virtuoso Tomasito Moyano El piloto de Villa María Que realmente va en ascenso permanente Y Luciano Riggi Que ocupó el tercer puesto final Realmente dieron un espectáculo Bárbaro a los chicos La gente lo disfrutó un montón Y ya no van haciendo tan chicos Ya se van mostrando como grandes pilotos Estos pequeños Que realmente demuestran una técnica Y un avance impresionante Si, muchos de ellos se dedican Con insistencia para correr el argentino Lo vemos a este muchacho Que viene y hace de local acá Y bueno, se lleva los aplausos públicos El turno Para la Junior A También con un gran parque de pilotos Partidores Miren, observen Observen en la enrida Lo que se arma ahí Realmente la pugna por la victoria Está en la sangre Como dice Lucas Como lo dijo hace un instante Salieron con todo a buscarse Y bueno Lamentablemente Algunos Dejaron sus chances Ahí al costado de la pista Si, ese era un sector Bastante complicado A la hora de la larga Mariano El partido se encontraba bien abierto Los que largan la de afuera No levantaban Y los que largan la del interno Probablemente llegaban primero a la curva Pero con la necesidad De levantar un poco Y eso era lo que hacía Que los pilotos se tocan En ese sector de la pista El comentario de Lucas Que lo vivió por otra parte Desde adentro de esta carrera Por lo cual Nos puede Avispar un poco más Sobre este tipo de detalles Que sucedieron durante la carrera Mariano Barrandegui Se cortaba adelante Realmente un piloto Que está mostrándose Muy firme Muy consistente En la categoría Que había ganado Que había ganado la primera manga Y que iba en búsqueda De repetir en esta final Y lo lograría Haciendo un trabajo Muy pero muy prolijo Si, ahí Muy disputada La segunda plaza También El turquito Soriano Que le metió mucha garra Con su Su manera de manejar Muy agresivo Muy contundente También Y este chiquito Julián Carletti También Que se fue De más a menos Porque aparentemente Físicamente Se le hizo Facturar la pista Así es Facundo Que ahí lo vemos En imágenes Que realmente Está empezando A cambiar el chip Desde el enduro Al motocross Recordemos que Él había empezado Junto a su hermano Nicolás En el enduro Y ahora Están dedicándose De lleno Al motocross Y están logrando Avances Muy importantes Por primera vez Accede Al segundo lugar En la carrera Y detrás de Mariano Barrandegui Que es un piloto Que tiene su experiencia En el motocross provincial Si, sin duda No nos olvidemos Que estos chicos Hace un año y medio Estaban arriba De dos PTR Dos treinta Y hoy Están acelerando a fondo Y admirable Así que Creo que es un acto de humilde Reconocer cuando esta gente avanza Y no solo ellos Sino muchos otros pilotos Que están abocados De lleno A entrenarse Y a ponerle muchísimas pilas Y una satisfacción grande Para nosotros Saber que tenemos Un muy buen nivel De motocross Otro producto También del Chino Freitas Y su escuela Para decir entonces Como repetirme Mejor dicho Mariano Barrandegui Fue el ganador Facundo Soriano Se quedó con el segundo lugar Julián Carletti La tercera plaza Y Nicolás Soriano Hermano de Facundo Ocupando el cuarto lugar En una carrera Realmente muy Pero muy disfrutable Esta de la Junior A Por la cantidad de motos Y realmente Por la pelea La lucha que hubo En la primera manga La mañana Y por la tarde Vamos al último corte De nuestro programa Ya seguimos con más Mototime Acompañados por Lucas La Rocha Encontrá las novedades Del motocross Y del enduro A nivel local Nacional E internacional Somos el portal De motos Más visitado Del interior Del país www.mxcordoba.com.ar El portal número uno Del motociclismo deportivo Trapote Racing Indumentaria y accesorios Para tu moto Avenida Recta Martinole 5.720 Teléfono 0351 589 2186 Trapote Racing Yamaha En la provincia de Córdoba Es Curleto Motos Agente oficial Concesionario S3 Motocicletas de calle Enduro Competición Cuadriciclos Sports Y Agrarios Con más de 120 motos En nuestro showroom Corleto Motos Liderazgo y tradición en motos Belgrano y Ruta 15 Villa Curabrochero